Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podemos hacer una landing page especial para Content Locker y usarla para tráfico orgánico. No todas las landings están preparadas para tráfico orgánico. Vamos a usar la red MyLeadGlobal. Es una red que está funcionando bien, así que haremos este ejemplo con MyLeadGlobal y para la landing page usaremos System.io. Ya sabes que tienes una opción de tener gratis System y nos va a servir para hacer nuestra landing para Content Locker preparada para tráfico orgánico. Te voy a dar el paso a paso, va a ser un vídeo muy rápido y muy sencillo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para aplicar esta estrategia para el tráfico orgánico, lo primero que vamos a hacer es darnos de alta en MyLead Global. Esto es MyLead Global. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. MyLead Global está en español. ¿Ves? Aquí la tienes, la puedes poner en español, en inglés, francés, bla, bla, bla. Varios idiomas. Yo la tengo en español. Puedes iniciar sesión, yo ya estoy, o puedes registrarte. Tiene un montón de ofertas y además también tiene Content Locker. Gana dinero en cinco pasos, pase uno, configura tu cuenta, únete a los mejores. Hemos pagado tantos millones, tantas ofertas, tantos afiliados. Cómo ganar dinero, CPL, es un modelo, CPA, este es el que vamos a hacer nosotros. CPS, que es por venta, PPI, pago por instalación. Aquí arriba te voy a dejar una revisión completísima de la red MyLead Global. Y hoy simplemente vamos a trabajar con ella. Cuando quieras registrarte le das clic aquí y ya te registras. Insisto, aquí te voy a dejar el vídeo y ya te das de alta tú solito. Yo voy a entrar porque ya estoy y vamos a ver cómo se trabaja el Content Locker. Esta es la red, la tengo en inglés porque para mí es más fácil, las traducciones a veces fallan. Viene la página principal, las campañas y el Content Locker. Hoy voy a trabajar Content Locker, no una campaña normal. Ves listas de campañas, Smart List, páginas de destino, bla, bla, bla. No, voy a trabajar Content Locker. Hay muchísimas ofertas, tienes que darte una vuelta por aquí porque está bastante bien. Dentro de Content Locker tú tienes varias opciones. CPA Locker, Captcha Locker, File Locker. En este caso, en este caso, y para el ejemplo yo voy a hacer File Locker. Y el File Locker es cuando tú tienes un artículo, tienes un producto, un e-book, unas templates, lo que sea, y las vas a regalar. Y para regalarlas, tienen que rellenar las ofertas que te va a poner, en este caso, My Lib. Hacerlo es muy fácil. En mi caso, voy a tener un libro de Keto. Tengo aquí ya preparado mi Keto, veces Keto for Beginners. Y lo voy a usar para eso. Vamos a darle, si queremos, al previo, para que lo veas. Vista previa. Low Carb and Keto, Today Simple Pan, Mil Plan, bla, bla, bla. Ahí está, el plan. Es todo lo que les voy a dar, no les voy a dar más. Está muy chulo, es súper bonito este libro. Son 10 páginas. Y ya está. Esto es lo que les voy a dar a ellos. Y necesito la URL. Entonces, la URL va a ser la siguiente. Le doy clic y voy a darle a compartir y obtener el enlace. Copio el enlace. Hecho. Este enlace me lo voy a poner de momento en un blog de notas. Control V, blog de notas. Y vamos a ponerle aquí, entrega del Keto. Vamos a poner así, sin más entrega del Keto. Y aquí, en My Lib global, voy a hacer el Content Locker. Ya lo tengo preparado aquí para que tú lo veas. ¿Ves? Voy a darle a donde dice, revisa cómo se ve. Es este. ¿Ves? Dice File Download. Por favor, verifica que eres humano. Verifica ahora. Súper sencillo. Súper bonito. Nada pretencioso. Está genial. Esto es lo que yo quiero justamente. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le damos en, asegúrate de estar, en File Locker. En File Locker, ves que tiene esta rayita verde. Y le vamos a dar, añadir un locker. Le damos clic, añadir un locker. Aquí vienen los ajustes básicos. Nombre del Locker. Keto. Vamos a poner el Keto Plan. El título de la página va a ser, Keto Plan. Luego, el Template. Hay varios templates. El que yo te mostré era el 4. Así que voy a poner el 4. La URL. Cuando lo rellenen, ¿a dónde van a llegar? Bueno, pues en mi caso van a llegar a este enlace. Al Plan Keto. Lo voy a poner ahí. Notas cerca del Locker. Bueno, pues le voy a poner Keto Plan. Lo puedes guardar o irte a las opciones avanzadas y a la configuración del tema. Voy a ir a las opciones avanzadas. Y aquí me dice qué tipo de ofertas van a poner. Aquí hay varias opciones. Primero CPI, CPA, CPI, CPI. Tú pon la que tú quieras. Yo he puesto priorizado por coste por instalación. Luego CPA y luego Pinsubmit. ¿Cuántas conversiones son requeridas? Para mí con que rellene una, ya me vale. Ya me sirve. No quiero más. Tú puedes poner aquí las que quieras. Número de ofertas mostradas. 3. El número máximo. También 3. El tiempo de acceso. Aquí ya está en estos minutos. Mensaje mostrado al cedrar el Locker. No le voy a poner nada porque ves que algunos buscadores pueden no mostrar los mensajes. Así que lo dejo ahí. Y luego viene el tema. Vas a ajustar el tema. Si, no o experto. Y si le damos a experto. Pues nos pone todo lo que es el CSS y el HTML. Pero yo no voy a mover nada. Lo voy a dejar ahí. Así que tal como está le voy a dar a guardar. Y ya lo tenemos. Ya que está guardado lo tenemos. Ves es este. Y ahora viene la URL. ¿Cómo voy a coger la URL de este Locker? Bueno muy fácil. Primero puedo darle a cambiar la apariencia. A verlo. Ya está. Sin más. Elegir las ofertas. Puedo elegir las ofertas. Pero lo voy a dejar así. Y aquí donde dice para usar el Locker. Revisar los códigos. Le voy a dar clic en este botoncito. Que me dice que seleccione el dominio. En este caso es un único dominio. Y luego puedo ajustar los parámetros dinámicos. Por ejemplo este. Fíjate en esta parte. ¿Lo ves? Que acaba en una interrogación. Puedo ponerle traducción del content. Que permite la traducción automática. Añado parámetros de rastreo. Y parámetros dinámicos. O no le pongo nada. Lo que yo quiera. Voy a ponerlos todos. Y una vez que ya los tengo. Tengo dos opciones. Esta. La copio. Y la pongo en una web mía. Propia. Pero en este caso. Como lo voy a poner en un constructor. Que ya tengo hecho. Simplemente voy a tomar este enlace. Le voy a dar clic. Copiar. Ya lo tengo copiado. Me voy al blog de notas. URL del content. Bueno pues ya está todo listo. Y ahora voy a la siguiente parte. Que es preparar la landing. Para eso voy a usar system. ¿Ves este system? Abajo te voy a poner el enlace. No te preocupes. Te va a salir gratuito. Ni un solo pago. Y ya vas a tener tres embudos. Dos mil contactos. Yo ya estoy. Me voy a loguear. Y aquí. Yo ya tengo mi embudo preparado. Mi embudo. Va a consistir. De dos páginas. Elite Magnet. Para que la gente se suscriba. Y luego. Y luego. Yo tengo dos opciones. Tú tienes que tener solo una. El Content Locker. Que es lo que vamos a ver hoy. Y el Gracias Keto. Que es para otra cosa. Elite Magnet. Le voy a dar a View Funnel. Y mira es esto. Consigue estas 21 recetas de Keto. Bla bla bla. Start Eating Taste Keto Now. Y aquí. ¿Ves? Me aparece un pop-up. Para que se suscriban. Al hacer esto. Yo puedo poner en una red social. Esta landing. Rellenan sus datos. Y pasan a la siguiente página. Como ves. No tiene un botón de cerrar esta página. Así que lo tienen que rellenar sí o sí. ¿Cómo la hice? Muy sencillo. Me voy a editar la página. Tengo una sección. Dentro de la sección. Un renglón. ¿Ves? Aquí. Un renglón. Y en el renglón. Ya puse los elementos. Puse un texto. Una imagen. Otro texto. Y un botón. En este botón. Yo puse el pop-up. No te preocupes. Aquí arriba. Te voy a dejar un enlace. A otro vídeo. Donde vas a poder ver. Exactamente. El paso a paso. Para construir. Esta página. Pop-ups. ¿Ves? Aquí donde dice pop-ups. Le doy clic. Y aquí hay un pop-up. Lo voy a ver. Le voy a dar clic al botoncito. Y aquí está. Suscríbete para bla bla bla. Instant Access. Y al botón de acceso instantáneo. Le doy clic. Y si te fijas aquí. Dice enviar la forma. ¿A dónde? Cuando le den clic a este botón. Los voy a mandar a la siguiente página. Y la siguiente página. Es la que tiene el Content Locker. Y así yo gano doble. Gano el suscriptor. Que ya sé que está interesado en Keto. Y además. Me va a dar dinero. Cuando quiera descargar el regalo. Y tenga que rellenar la oferta. Me voy para afuera. La página de gracias. Que es donde realmente está el dinerito. Mira. Este es el Content Locker Keto. Voy a dar a View. Como ves. Es lo mismo. Es Download. Aquí está incorrecto. Lo voy a corregir ahora en directo. Recetas. Aquí. Y aquí está el botón. Si yo doy este botón ahora. No va a ningún lado. Porque no lo he preparado. Lo voy a hacer junto contigo. Le voy a dar a editar la página. Si ves que dice Dual. Es porque tengo dislexia. Lo haz. Y he invertido la D. Y la L. Pero bueno. Ya está. Recepis. Here. Y aquí en Here. Puedo poner un enlace. El Content. Voy a poner el Content Locker. Control C. Me voy aquí. Y aquí donde dice Type URL. Lo pego. Y lo guardo. Luego aquí donde dice Empezar a descargar. Aquí. Ves que dice Open URL. Acción. Cuando el botón sea clicado. Abrir una URL. ¿Qué URL? Pues esta. Ya la tengo. Guardo cambios. Vamos a ver la página. View. Pon el Step. Aquí está. Fíjate que donde dice Here. Cuando la gente coloque aquí el ratón. Pues se podrá dar clic. Y automáticamente se va a ir hacia acá. Verifica ahora. Y tienen que rellenar estas ofertas. Cuando rellenen las ofertas. Pues yo ya voy a recibir el dinero que me va a pagar MyLitGlobal por este Content Locker. Si no le dan clic aquí. Le darán clic aquí para empezar la descarga. Los mandará al File Download. La verificarán. Y además yo ya tengo aquí su nombre y su email para enviarle futuras ofertas. Aquí. Y acuérdate que pusimos el botón al siguiente paso. Por lo tanto irán aquí. Y a partir de aquí. En este momento tú ya puedes empezar a repartir esta URL. ¿Ves? Vamos a coger esta URL. La voy a poner en un blog de notas. Y esta es la URL para compartir. ¿Dónde la vas a compartir? Pues donde tú quieras. Por ejemplo yo voy a seleccionarla ahora mismo. Control C. Y me voy a ir a Twitter. Por no quemar Facebook todo el tiempo. Me voy a Twitter. Esta es mi cuenta. ¿Ves? Y aquí donde dice What's Happening. Le voy a poner la URL. Está claro lo primero. Y le voy a poner. DietPlanForFree. Y el Keto lo voy a poner con un hashtag. Porque ya sabes que aquí también se busca por hashtags. Pues KetoDiet, Keto. Aparece un montón. Les voy a poner Keto. Y luego voy a poner también otro hashtag. Voy a poner KetoDiet. Y vamos a ponerle unos botoncitos así. Y listo. Post. Y cuando la gente busque Keto o KetoDiet. Pues verá mi enlace. Y se irá para allá. Un tip que te voy a dar ahora mismo. Me voy a la página. Me voy a editar la página. Y me voy en esta parte. Esta parte le doy a Settings. Y me voy hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Social Image. Social Image. Yo aquí le voy a poner una imagen para que aparezca en redes sociales. En este caso voy a poner esta. Click. ¿Ves? Esta. Inserto. Aquí no voy a ver nada. Lo voy a guardar. Save Change. Save Change. Y de esta forma, cuando tú compartas en redes sociales, aparecerá esa imagen. Vamos a ver en Facebook. Simplemente para ver si la pone. Vamos a poner aquí la URL. ¿Veis? Pone la imagen. Así ya se ve mucho mejor. Si no pones imagen social, no te va a poner nada. Entonces se ve más feo. Bueno, ya está. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes hacer una landing page para Content Locker, para tráfico orgánico, que no todas son iguales. Compartirla en tus redes sociales. Y marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!